Hablar de paz es utilizar el deporte como medio para la convivencia. Abrir espacios para que personas de todas las edades compartan y socialicen mientras se ejercitan. Preparar profesionales que entiendan el deporte como medio para promover la no violencia. Es mejorar la calidad de vida, integrando las diversas capacidades y habilidades especiales de todas las personas. Es desarrollar espacios seguros para actividades físicas con niños y niñas, previniendo la obesidad infantil y promoviendo la vida saludable. La suma de pequeñas acciones ayudan a construir mejores comunidades. Esa es nuestra forma de promover paz. La suma de pequeñas acciones